Elementos del ejército mexicano persiguieron e impactaron una camioneta donde se desplazaban integrantes de una célula criminal, quienes huyeron a toda carrera. En este video que circula en redes sociales, se observa como varios hombres corren despavoridos de los militares. De acuerdo al reporte militar del tercer regimiento de caballería motorizada, los hechos ocurrieron el martes 7 de febrero. Los militares detectaron a integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que se desplazaba a gran velocidad en una camioneta blanca GMC, con placas del estado de Sonora, la cual tiene reporte de robo. Los presuntos criminales perdieron el control y se impactaron contra una reja de acero de la empresa Interceramic. Después, los cuatro delincuentes, al resultar solo con golpes leves, bajaron de la unidad y corrieron para escapar del lugar. Por su parte, el ejército mexicano realizó el aseguramiento de un vehículo, cinco armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. Gracias por ver el video.